¡Ahí! ¡A por ellos! ¡Qué alegría me la que se están dando! ¡No me jodas! ¡Pero si no abren! ¡Cómo van a abrir! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Y no abren! ¡Hombre! ¡Ven ahí! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Pero si no! ¡Ay! ¡Reventarles la puerta! ¡Hijos de puta! ¡Se vayan de ahí los putos negros de miedo! ¡Ay! ¡Venga! ¡Por ellos! ¡Desgraciados! ¡Hijos de puta! ¡Porque hay un reto que venden droga! ¡En serio! ¡Hombre! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dale palmas! ¡Hay que darle hasta palmas a esta gente! ¡Sí, pero sí! ¡A ver que estoy pidiendo me de ex! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría pa'l cuerpo! ¡Hijos de puta! ¡Negros de mierda! ¡Fuera de ahí! ¡Adiós! ¡Adiós, guapo! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Vamos! ¡Pero que nos atacan de dar! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Graba Ignacio! ¡Qué alegría! Gracias.